Santa Cujica Rap Proyecto Quiero ver si tú ganas también de enamorarte Yo no sé, creo que sí, sí sé Creo que de ti yo me enamoré Pero yo quiero enamorarte también Quiero verte Quiero enamorarte Y yo también No ganas de enamorarte Yo creo que sí De ti yo me enamoré Pero quiero enamorarte Quiero verte también Quiero decirte que yo creo que sí De ti yo me enamoré Pero yo voy a poner